bueno que tal mi gente estamos en el segundo episodio de lo que es Ciudad Extrema La Vizcaína si quieres ver lo que está pasando aquí en Ciudad Extrema La Vizcaína quédate hasta el final del video dale like, comenta y comparte y comparte ¿y qué te ríes tú? ¿qué pasa papá? ¿pero qué pasa con el reto tuyo el día de hoy? ¿tengo miedo? ¿tengo miedo? ¿tengo miedo? ¿tengo miedo? hay que ser una cuerda de cagado ustedes ¡ahá! 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 Rodolfo 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dice Gonzalo La Mata? ¿Cómo se llama el vehículo? El caratoso. ¿Cuál es el piloto? Porque Gonzalo no tiene bola. No, no tiene bola. Ah bueno, así es que... ¿Y qué dice el gremio ocho cilindrero aquí de Gonzalo? Un mérito. ¿Un mérito? ¿Dos semanas? ¡Gracias! 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 ¡Que le opię! ¡V 와! ¡Vavre! ¡Vavre! ¡Ó! ¡Viva! Si. ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy Ronald Obregón y estamos en la segunda edición de lo que son lo más rápido de около Valina Aquí en Ciudad Crema, recuerda a darle like o suscribirse y hoy ya nos fije de Valina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!